Y continuando con el programa, ahora nos toca presentar a un distinguido colega, que también han sido por ustedes, me refiero al doctor Alfonso Zabaleta. Él es doctor en farmacología, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del Instituto de Medicina Tropical. Ha sido durante 11 años uno de los destacados profesores de nuestra escuela de cogrado en el área de maestría y doctorado en salud pública. Y es académico de número de la Academia Nacional de Medicina y secretario general de la MIG. Recibamos los jueces con claros pasos. Y nos va a tocar un tema de tanta trascendencia. Decíamos el problema de la importancia de los elementos químicos, que se ha analizado de los elementos físicos con cambios climáticos. Pero ahora va a ocuparse sobre esos elementos de tipo biológico. Nos referimos a las biotoxinas marinas y su impacto en la salud pública. Doctor Alfonso Zabaleta. Muchas gracias, doctor. Cuando en el país alguien relacionado al comercio, sobre todo los mariscos, la concha de abanico tan famosa que exporta el Perú, ¿se habla de toxinas marinas? Solamente se menciona que nos han cerrado al mercado extranjero en determinados países. Porque ciertos mariscos cultivados en el país tienen un montón de niveles altos de biotoxinas. O sea, cuando impacta nuestro comercio exterior. Pero, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí nunca he escuchado hablar de la intoxicación de seres humanos por biotoxinas marinas en Antelope. Tenemos un mar inmenso, uno de los más ricos del mundo, llenos de especies. Y probablemente no conocemos esto que dice aquí el impacto de estas toxinas cuando aparecen, crecen, a raíz de algo, de fenómenos biológicos que se asocian a varios factores. Uno de ellos es el incremento de la temperatura del medio ambiente y del agua del mar. Los fenómenos del nido, por ejemplo. Pero, también se han reconocido los incrementos de estos niveles de toxinas cuando nuestras fábricas empiezan a agotar efluyentes hacia el mar. Y estos son transustancias químicas que favorecen el desarrollo de los agentes que producen la toxina. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Este es un tema que no aparece en los libros, no aparece en las currículas de la medicina. Pero es un fenómeno que yo pienso que está latente por ahí, por debajo, que no lo miramos. Existe, pero no nos damos cuenta que existe. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a hablar de fenómenos que cambian en el mar, con el crecimiento de dinoflagelados y otras especies microscópicas marinas, como esta que estamos viendo acá, y que producen toxinas. Y estas toxinas, a lo largo de la cadena tráfica, en principio son capturadas por los mariscos filtradores, los que acumulan estas toxinas en su interior, y hasta que llegan a niveles toxicos. Entonces, cuando las personas y los animales se comen a estos mariscos, pues terminamos adquiriendo las toxinas. Al comienzo no nos damos cuenta, salvo que sean las toxinas que afectan el sistema nervioso central o que nos causan diarrea, pero ahí hay el fenómeno de intoxicación progresiva y acumulación progresiva de la toxina, que al comienzo no da síntomas, pero que en un momento determinado, por cierto, en niveles empiezan a aparecer los síntomas en la población. Y casi siempre los médicos los atribuimos a tratar. Nunca ha sido. Entonces, el fenómeno más conocido asociado a esta situación, la llamamos floración marina tóxica, en inglés es blue y en castellano el nombre más preferido es mareas rojas. El mar se pone de color rojo y empiezan a aparecer los peces muertos en la playa. Entonces, este es un fenómeno producido por microalgas, micelulares, dinoflagelados del planto marino, que en condiciones sanitarias favorables, ya vuelvo a decir, incrementa la temperatura, que es el fenómeno del niño, ojo, sustancias químicas favorables en los incluyentes de los ríos, que traen estos restos de las plantas de fabricación de diferentes sustancias químicas. Entonces, estos dinoflagelados crecen en la población, sintetizan toxinas, en algunos casos cambian el color del agua, del mar, puede ser rojo, puede ser marrón, en otros casos puede ser sin color y se ve una mancha blanca en el agua del mar, normalmente es azulito, ahora se ve una mancha blanca de varios químicos. Estas toxinas, obviamente, atacan o afectan a la cadena trófica de los seres vivos en el mar. Todos recordamos una de las plagas de la ciencia. Ustedes, usted en la vida, el agua del río se volvió roja. La pregunta es por qué. Hoy día se considera que eso fue una marea roja, una marea roja tóxica, que mató a los peces en el agua, y dio una podredumbre, una de las tantas plagas, de las diez plagas de la ciencia. Y ahí se ve el mar como cambia de color, como se pone rojo. Ok, entonces la marea roja es una acumulación masiva de algún organismo fitoflantónico que ocasiona un cambio llamativo en el color del mar. En este caso se aportan rojizo, pero vuelvo a decir que estas floraciones algales pueden generar colores diferentes en el mar, o las diferentes colores, de tal manera que algunas de ellas son toxicas. La nueva acumulación ya no se llama marea roja, sino la llama floraciones algales nocivas, porque las algas que crecen, esas microalgas que crecen, producen toxinas, por lo tanto se llaman nocivas porque hacen daño. No solo a los seres humanos en la arena tóxica, sino como vamos a ver, hacen daño en varios niveles en el mar. Este término, FAN, floración algal nociva, es aplicable a casi cualquier microorganismo, sea plantónico o sea de otros tipos. Bacterias, fitoplancton, ciliados, o betónicos como los fitoventos, incluso las microalgas cuyas consecuencias celulares no necesariamente llegan a cambiar el color del mar, pero sí producen toxinas. Entonces aquí tenemos la FAN nociva, que es una FAN tóxica, y la FAN inocua, que podría no generar grandes cantidades de toxinas. Estos son otros nombres del equivalente a la FAN, o María Cójala, Pulga del Mar, España, Aguajas en el Perú, El Roche, en Francia, también de María Roja, Red Thai, en inglés, Akashibu en Japón. O sea, esto ocurre en todo el mundo, en los mares de todo el mundo, incluso en los mares fríos como en los mares tropicales. Entonces es un fenómeno bien diseminado, pero es un fenómeno local, local en muchas partes del mundo, por agentes diferentes. Hay hasta 150 agentes diferentes que se conocen, que podrían ocasionar este tipo de cosas. Cantidades de especies y cantidades de toxinas que se han ido reconociendo en el tiempo. Entonces, la última, la más usada hoy día por los técnicos, es floración alba. Este es un ejemplo, María Roja, 10 a la sexta, de dinoflagelados, de muchas agentes. Aquellas que producen los asaspirazos, que son los tipos de toxinas de arreicas, cuando llegan a las 10 a la quinta, con esta especie, por ejemplo, pseudolíquina. Esta es la toxina paralizante, 10 a la cuarta, de este agente, que se llama Alexandros. SP hay muchas especies de alizante, hay como 30. Y esta es la toxina diarrea, la toxina diarrea que acompaña al pescado o que acompaña a la ingesta de mariscos, en algunos casos. Tóxica también, es 10 al cubo, o sea, mil unidades de este género, de este agente, que se llama timofis. Fíjense cómo cada uno de ellos tiene diferentes toxicidades, diferentes capacidades de producir toxinas y que en el momento en que crecen, crecen de forma exagerada, pues aparece la toxina en aquellos que se los comen a estos bichos. Entonces van acumulando una cadena trófica hacia arriba. Esta es una marea roja, en Japón. Acá está la gente que produce esta marea roja. Esta es otra, en una laguna. Esta es doctiluca, esta no es tóxica, pero se ve también roja. ¿Por qué? Entonces, estas microalgas, que como digo, están en el mar y hay muchas especies de microalgas de diferentes familias, pues en un momento determinado producen una floración algal tóxica. Y esa tóxica porque produce toxinas. O porque hace algunos efectos físicos que vamos a ver casi al final. Nos vamos a consultar particularmente las toxinas. Entonces, cuando esto surge en una comunidad, una comunidad de seres humanos o un grupo de pescadores o etcétera, en el tamar, pues aparece lo que llamamos daños a la salud pública. En otras palabras, síndromes de intoxicación por esta acumulación de estas toxinas. También ocurren daños a los organismos marinos, incluyendo peces, primero peces herbívoros, peces carnívoros, los peces de alta profundidad, el mar, en fin, y por supuesto el ser humano está en el camino. También a los tinofragilados, a los que comen los filtradores, ahí tenemos a los maritos, y una serie de otros seres marinos que también comen estos tinofragilados. Imagínense las ballenas, las ballenas roboadas, etcétera. Además, a los marinos y a otros animales pequeños en el mar se los comen los peces. Algunos peces comen plantas, otros peces comen animales vivos, y la cadena va, el pez grande se come el pechico y así se va acumulando las toxinas. Y el ser humano está en el camino, en el camino, de repente coge un pez, coge mariscos, coge, etcétera, y se comen los animales y sin toxina. Entonces, esas son cadenas que vamos a ver en un dibujito por aquí. Los daños a la acción pública se hacen particularmente en forma importante a través de los mariscos filtradores. El ejemplo son las manchas y la concha el chorro, o chorro. Había unos mariscos chiquititos que eran muy abundantes en una época, que los comimos mucho en las fiestas de la Semana Santa. Vamos a buscar pescaditos y mariscos. Casi siempre y ahí son donde se come permanentemente mariscos. Pisco, por ejemplo. Pisco, Pisco, ese marisco. Entonces, son zonas que están realmente expuestas a esto. A través de los no filtradores, aquí aparece el síndrome llamado desigua pena o clupotoxismo que vamos a ver ahora más adelante y en algunos casos se ha demostrado que alguna de esas toxinas que están en la primera línea, alguna de estas toxinas, se produce en el mar en un momento determinado que personas estando a la orilla del mar pueden aspirar las gotitas del mar que saltan al aire en el momento en que rebota la ola y si ésta tiene toxinas pues aspiran las toxinas y hacen irritación respiratoria o irritación de la piel cuando a veces alguien se mete a la playa que está con su marea roja pues hace irritación cutánea. Bueno, una de las que también se ve con estas mareas rojas, estas floraciones algales nocivas es los nanos que aparecen en animales del mar. Por ejemplo, hay casos en que aparece esta marea roja y en los días siguientes aparece gran cantidad de peces muertos varados en la orilla. En algunas ocasiones han salido un periodo fuegos de toda una caleta llena de pescados muertos varados en el mar en la orilla del mar. Ha pasado en la playa de San Pedro ha pasado en el Chimbote ha pasado varias veces en las playas de Anambayete es por ahí entonces las personas piensan qué bendición que nos da Dios no tenemos que salir a pescar el pescado que tenemos aquí en la playa entonces la bebe va en gran cantidad a recoger ese pescado de mano lo primero que hace es quitar la visión y lo cuelgan lo ponen con sal y lo cuelgan lo cuelgan algo así como en tenederos en las casitas de los pescadores la gente que vive cerca de la playa entonces seca este pescado durante tiempo lo que Dios no sabe es que ese pescado se murió por ingesta de toxinas y que esas toxinas no solo estaban en la trompita que le quitaron en el intestino que le quitaron estaban también en el tejido en el tejido muscular y todo lo que está salando y resulta que esas no se manuelvan con la sal no se manuelvan con el calentado de 120 grados etcétera son de las toxinas más resistentes que existen en la naturaleza o sea no se destruyen con nada ¿sí? entonces esas toxinas se quedan en los pescaditos a veces esos pescaditos se los comen ellos y empiezan a intoxicarse o los venden a otros fuera de su zona entonces el problema se expate ¿verdad? se expate entonces esa no es una bendición el que haya una una balazón de pescados en la playa no es una bendición es un peligro ¿sí? porque si lo que ocasionó esa balazón era una toxina paralizante neurotóxica ¿no? cuando se la cojo y empiezan aumentando esos niveles van a empezar a aparecer cuando los neurotóxicos son los pacientes que nadie entiende por qué ¿sí? porque no pensaron que no hay pescaditos ni la floración que viaga y eso ¿por qué? porque nuestra población no está capacitada no ha aprendido que ese es un fenómeno dañino y un fenómeno tóxico como digo lo cree en una bendición divina por lo tanto se expone ese es un riesgo de esa república para esa población después también los daños mecánicos por ejemplo mata a los salmones en cultivo hay algunas que son tal de esas que no dejan pasar la luz hacia las tapas inferiores de la agua marina y por supuesto matan a todo lo que está debajo en este caso por falta de luz y los efectos derivados de ahí alteran a los invertebrados matan a las plantas del mar o por la función de las plantas en algunos casos en los peces que también les produce muerta de los peces o sea no solo impacta en el ecosistema marino sino va a impactar después a nuestras sociedades en función de la toxicidad de los compuestos producidos aquí es el ejemplo más típico aquí tenemos los hemoflagelados estos rubios en dos formas una forma quística que es una forma de reserva de mantenimiento pero cuando las condiciones ambientales mejoran entonces se ponen en la forma de vida libre y estos son dinoflagelados que conforme lo que está en cantidad produciendo más toxina y la toxina se acumula no solo en eso sino se acumula en aquellos animales que se los comen a ellos y ahí aparecen los filtradores y si nosotros comemos a estos a estos a estos maripos pues en una zona donde hay esta floración lo podemos tener sin toxicidad de varios tipos bueno aquí por ejemplo la floración aquí se lo comen los chorros los mariscos a los chorros los mariscos se los comen los pescados o se los comen las aves entonces se utilizan los mariscos pescados se utilizan los mariscos y por supuesto a los pescados se los comen los mariscos marinos más grandes el león por ejemplo el león marino etcétera y se acumulan las toxinas y se mueren los marinos nosotros somos un punto final casual cuando nos movemos a estos bichos contaminados a estos agentes contaminados bueno las toxinas de estos agentes digamos hoy día se clasifican en dos grandes tipos las toxinas que son solubles en las grasas o en los lípidos de los cuerpos de los animales que acumulan esto aquí tenemos cinco tipos de toxinas hay muchos más pero estos son los principales las breves toxinas son de orotoxinas el ácido calaico es un tipo particular de la orotoxina que se asocia a amnesia las yesos toxinas los asas tiras estos producen diarrea y la ciguatoxina que produce un síndrome particular que se llama ciguaten y tenemos las toxinas hidrofílicas en las cuales está el ácido homoico la sacitoxina esta es una neurotoxina también y la tetrotoxina conocida que se acumula entre otros en el pez globo ustedes saben que en Japón hay un plato exquisito exquisito se llama fogo y es un plato de pez globo y hay cheques especializados en disecar el pez globo y retirar el ácido homoico y retirar las gíceras ¿por qué? porque las toxinas como la tetrotoxina se acumulan más en las gíceras que en el mundo entonces es un plato carísimo cuesta 300 dólares un plato chiquito ¿sí? pero uno se come el riesgo es decir chefe mala y uno dice comien las gíceras se queda un poco de gíceras con las toxinas y se muere un plato muy interesante de la cocina japonesa que el tema ahí es tetrotoxina intoxicación por tetrotoxina entonces acá aparecen los síndromes síndromes en clínica hay una serie de síndromes estos no son todos acá está por las toxinas hidrofílicas el síndrome de intoxicación paralítica también se llama PSP que es producido por la saxitoxina tenemos el síndrome de intoxicación armésica llamada ASP es producido por el ácido hormón el síndrome de intoxicación paralítica del pez lobo hay una parálisis respiratoria donde uno se come el pez lobo con la metodotoxina y se muere por asfixia y también acá está el síndrome de intoxicación por veneropina que es una toxina nueva también dentro de las diarreicas y las lipofílicas el síndrome de intoxicación de arreco por marijos aquí lo que aparece es una toxina diarreica por el ácido cadáico también recientemente se ha descrito estas otras dos que son nuevas toxinas las petenotoxinas y las diastotoxinas acá tenemos el síndrome de intoxicación neurotóxica que es producida por la breve toxina de la ANSP el síndrome de intoxicación por cibuatera ya lo hemos comentado producido por la cibuatoxina y la mitotoxina y los asafirazos que son de los últimos de la colección de estas toxinas que se asocian también en algunos casos a la diarrea con diferentes tipos de omega entonces vemos que hay una diversidad de estos agentes a una diversidad de toxinas que se produce una diversidad de blancos a lo largo de la cadena tráfica y obviamente en el ser humano hay también varios tipos de cuadros clínicos que aparecen o sea para diagnosticar esto hay que sospechar que esto está ocurriendo si no te enseñan que estos síndromes existen como son en zonas que están usualmente en el costado del mar es una tragedia enseñarles a los alumnos que eso puede ocurrir que estas situaciones pueden ocurrir si no les enseñamos a los alumnos no las van a reproducir nunca a menos que venga alguien y haga un estudio posterior para ver toxinas como espectro de masa que es la técnica para poder mirar esto entonces es casi casi muy muy poco probable de detectarlas ok acá tenemos algunos mecanismos de acción las axitoxinas y las dos yaotoxinas son agentes que bloquean el canal de sodio eso son neurotoxinas típicas las brevetoxinas también atacan al canal de sodio bloquean las yesotoxinas también en este caso canal canal en este caso es el canal de calcio en las yesotoxinas también importante para la nueva transmisión las simuatoxinas afectan al canal de sodio dependiente de ventaja también las maltotoxinas al canal de calcio los asaspirácidos al canal de calcio de ventaja y la panitoxina a una antepedaza muy especial de sodio que ustedes saben es la que a la hora de que pase el potencial de acción se encarga de devolver la situación de estabilidad de la membrana de la neurona de la neurona entonces algunos mecanismos ya están conocidos hay otras toxinas nuevas con mecanismos todavía desconocidos la intoxicación está realizada por mariscos es un caso típico de neurotoxicidad es el síndrome PSP causada por una neurotoxina llamada saxitoxina esta es producida por estos dinoflagelados tóxicos llamados alexandrium catenella este es el de acá este es el de ellos y hay otros alexandrium más también el pirodin como este y el gimnodin como este de acá estos tres agentes producen y son mucho más producen toxinas que bloquean el canal de sodio y producen neurotoxicidad y muerte por paro aspiratorio acá están las toxinas el grupo saxito el alexandrium el gimnodin el pirodin algunas son libres únicas otras van de cadena en la morfología del agente productor el alga productora como es un ejemplo alexandrium produce bloqueo de la transmisión de los excursos nerviosos bloqueo del canal de sodio y acá están más o menos los efectos entre los 30 minutos y 3 horas posteriores a haber comido el marisco el marisco contaminado en este caso aquí tenemos sensación de cosquillera en la boca insensibilidad en los brazos piernas en el cuello dificultad para hablar dificultad para discutir para tragar somnolencia sensación de flotación como que está uno flotando y caminando sobre nubes todos son síndromes asociados a la neurotoxicidad seguimos posteriormente dependiendo la cantidad inferida de colapso cardiovascular y muerte más o menos un 6% de lo que se ha reportado en la literatura se muere por parálisis respiratoria en un periodo perdido entre las 2 horas y las 10 horas de haber ingerido estos maricos contaminados con él imagínense lo que le pasa a un pescador a un grupo de pescadores de una embarcación que están pescando varios días y que de repente sacan sacan uno de estos maricos y se los comen dentro del barco su tiempo de llegar a la costa no va a ser 10 horas probablemente sean menos de 2 días porque pesca más o menos lejos del litoral se muere en el tamaño se muere en el tamaño entonces esto a veces ocurre en forma individualizada pero a veces ocurre en forma epidémica cuando una población recibe un lote de maricos contaminados empiezan a comérselos y empiezan a aparecer los síndromes neurotóxicos esta es la intoxicación neurotóxica por mariscos es producida por otra toxina también bloqueante canal de sodio brevemente la mortalidad está frecuentemente asociada a aquellas toxinas que bloquean canal de sodio producen neurotoxicidad o a las que bloquean canal de cáncer entonces acá hay una serie de especies las más conocidas son el simbolo catenana así que es esta de acá pero también está el pirodeno otra familia el pirodeno va a meses bloquean los canales de sodio del tipo de NAB5 que es el canal de sodio dependiente de voltaje el que nos enseñaron en la facultad que se movía por la transmisión no la transmisión ok acá usan los mismos organismos también también producen estas tipos de toxinas la carina brevis o las carinas como otro de los agentes entonces aquí tenemos la transmisión de la transmisión de la conducción nerviosa bloqueo canal de sodio y algo un poquito parecido al otro síndrome solo que hay parálisis el otro había parálisis en este no hay parálisis en este lo que hay es náuseas vómitos de arrea dolor abdominal parestesia ataxia vértigo dolor de cabeza bradicardia convulsiones dilatación popular y muertos la muerte son raras pero el síndrome de orotóxico hidrovaloría dos o tres días intoxicación diarrea bueno esta es un poco más difícil de detectar uno come a veces pescado o una serie de cosas en la playa y le da diarrea la mayoría de las veces por bacterias por toxinas bacterianas sin embargo hay una diarrea producida por toxinas que vienen de los mariscos o de mariscos contaminados al haber comido estos dinoflagelados de las famas aquí es producida por el ácido calaico y su derivado las dinofisis toxinas es el veneno de agrícola de los mariscos producido por dinoflagelados tóxicos del género dinofisis acá también por los asafiracios cuando se produce lo mismo y aquí el género protoperil entonces tenemos diferentes formas de estas de estos dinoflagelados se parecen se ven muy bonitos ¿no? algunos tienen exoesqueletos tienen una estructura muy bonita desde el punto de vista zoológico y biológico pero el asunto importante es que puede ser toxina en su interior acá tenemos otros acá está el dinofisis acá está el coronacente y ahí es la toxina y evidentemente diarrea toxina diarrea de los mariscos ahí tenemos al sujeto después de haber comido estos mariscos intoxicados o envenenados y por supuesto la diarrea que es una diarrea profusa larga durante varias horas puede ser más de 24 horas pero al cabo de tres días la diarrea pasa infelizmente no deja esa diarrea pero ya se pasó una diarrea terrible en ese periodo entonces lo de 30 minutos a 2 horas de la ingesta del marisco eso lo hace diferente a las intoxicaciones alimenticias por las toxinas que usualmente aparecen alrededor de las 12 horas 12 horas y 2 horas más pero estas no estas aparecen muy temprano 30 minutos a 12 horas después de la ingesta del marisco hay gastón de los gastros intestinales náuseas vómitos dolor abdominal siempre hay dolor abdominal diarrea aguda no hay mortalidad pero hay mucho 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 fastidio bueno esta es una intoxicación muy peculiar también es un síndrome neurológico neurotóxico pero aquí la particularidad es que aparte de los síntomas neurológicos el sujeto va a tener amnesia amnesia tardía una amnesia tardía que le va a durar meses y en algunos casos no se recupera el paciente entonces aparece entre los 15 minutos y las 38 horas es producida por el nacido de los módulos es el veneno amnésico de los maricos la náusea comita en diarrea y dolor abdominal problemas de memoria y el mutismo en los casos severos hay más daño neurológico hemiparece hasta compleja compulsión de hipotensión arregna cardíaca y en algunos casos pocos progresan a parálisis en los primeros 100 minutos 100 horas o sea en los primeros 3 o 4 días aparece la pérdida permanente de la memoria hay una baja mortalidad 4% esto también es un fenomeno neurológico de estos casos y esto es interesante porque esta es una de las toxinas que se medían por prueba biológica en los productos de exportación cuando exportaban los maritos se les pedían la toxina PSP la toxina la NCP y también este ácido de la hormona ahora hay técnicas ya químicas que permiten detectar esto con gran el agente es la pseudoliquia este hecho de acá y esta es la toxina llamada ácido humoico entonces aquí tenemos a alguien que le fastidia el estómago que le duele que duele la cabeza después está confundido pierde la memoria y en algunos casos más severos con mayor cantidad de ingesta de la toxina en el ácido humoico convulsiones y en algunos casos mueras primer día de intoxicación aparece entre las 30 minutos y las 24 horas estos cuadros y la amnesia usualmente aparece a partir del tercer día ciguatera ¿qué es la ciguatera? la ciguatera es un síndrome tóxico que se reconoce casi siempre en las zonas tropicales del mundo estamos hablando del Caribe estamos hablando de las zonas asiáticas ¿no? Hawái y otras islas en el Pacífico las polinesias donde usualmente ocurren entre pescadores pescadores que pescan pescados de peña por un lado o pescados de alta digamos de mar abierto ¿no? y estos pescados son usualmente el punto final de de la cadena biológica donde se ha ido acumulando la toxina de estas de estas albas el alba está aquí el campiardiscus estas suelen vivir en colonias de microalgas se los comen los peces herbívoros a los peces herbívoros chiquitos se los comen los peces carnívoros chiquitos y a los peces carnívoros medianos se los comen los peces carnívoros grandes aquí aparece entre otros ¿no? aparece la barracuda ¿sí? entonces la ciguatera es bastante común en aquella gente que ha tenido pescadores que pesca la barracuda ¿no? y tiene esta acumulación de estas toxinas también aparecen los tiburones ¿sí? ya ustedes saben por qué nunca se recomienda comer el hígado del tiburón porque en el hígado duro y en el hígado duro se acumulan de estas toxinas y uno puede ver el síndrome tóxico se ve ¿no? llamándolo ciguatera ¿no? entonces acá está la gente el calmerdictus y ahí están dos tipos de toxinas fíjense que son toxinas ¿no? son unas toxinas que tienen una estructura bien compleja tienen un anillo policíclicos ¿no? seguidos unos tras otros y en cadenas largas esto hace que estas toxinas sean muy muy resistentes al calor o sea no basta con que lo fríes el pescado ¿no? no basta con que va a hacer una extracción con agua caliente no no desaparece la toxina la toxina se mantiene entonces uno se come el pescadito intoxicado ¿no? y se intoxica pues ¿no? también acumular toxinas y se intoxica otros organismos los troxis los vamos a ver más adelante ¿no? y ahí está la cadena la cadena de toxinas fíjense lo que hay aquí en la parte inferior ¿qué cosa aumenta la aparición de estos cuadros? ¿no? no solo es el fenómeno del niño o sea no solo es el clima sino también la presencia de por ejemplo los puertos el hecho que boten desechos desechos de los barcos que los boten al marco entonces favorece el crecimiento de las altas entonces empiezan a más marea roja en esta zona cercana a los puertos ¿no? las agresiones ¿no? al medio ambiente el vertido de sustancias químicas al mar producto de las fábricas que a veces están al costado de los ríos termina en el mar todos esos productos y son comida para los agentes sobre todo cuando tienen fosfatos ¿no? los fosfatos son un agente importantísimo para el crecimiento de esta zona entonces luego viene la cadena traficada hasta que los seres humanos se ponen un pescadito intoxicado ¿no? entonces acá tenemos el alba es el gambierdicus ¿no? estas interrumpen la transmisión de los impulsos nerviosos bloquean en este caso canales de sodio voltaje dependiente y en el caso de las maitotoxinas bloquean canales de calcio y los efectos ¿no? náuseas vómitos diarrea profusa calambres abdominales parestecias cruritos dientes sensación de dientes dolorosos vértigo ataxia cambio visual convulsiones bradical hipertensión colapso vascular y muerte la muerte felizmente por la ciguatera es bien baja pero depende depende que tanto que tan frecuente están los peces intoxicados en la zona donde uno está vuelvo a decir ocurren pescadores o el gente que compra pescados de alta mar ¿no? se han dado casos de intoxicación de gente que ha comprado pescados en el mercado mayorista de pescados en la ciudad de san francisco en los estados unidos por ejemplo en hawai ¿no? y también entre gente que va a pescar pescar de roca ¿sí? pescar de roca ¿no? de peña y saca pescaditos que acumulan estas toxinas también puede pasar también nos podría pasar cosas así en el país por supuesto ¿no? la gente que pesca de peña ¿no? bueno aquí está otra toxina se llama palitoxina parecida a la que produce la ciguatera solo que aquí se llama clupiotoxismo ¿no? que son peces de la familia de propiedades la sardina los arengues y el síndrome es muy parecido al de la ciguatera ¿no? esta es la toxinación del pez globo que os comentaba ¿no? ahí está el pez globo ¿no? está así cuando el pez globo se asusta o quiere aparentar que es más grande se hincha de aire ¿no? y aparece pues esto está lleno de espinas ¿no? espinas que protuvian y son parte de su defensa pero este pez globo se come a animales más pequeños y se come a dinoflagelados y acumula una toxina hidrofínica llamada tetrotoxina es una neurotoxina clásica bloqueante de canales de sodio produce parálisis parálisis respiratorio ¿no? entonces este era el ejemplo del plato japonés ¿no? donde en Japón si se come el pez globo ¿no? eso es una como le decía es una delicia oriental ¿no? en Japón es carísimo pero el chef tiene que ser un chef súper especializado en disección ¿no? y en cocina para no intoxicar a su cliente ¿no? entonces palestesias ¿no? como son síntomas gastrointestinales parálisis plácida generalizada afonía falla respiratoria hipoxia y por supuesto pipilatina en todos los todos los casos de la hipoxia severa y la muerte del paciente en algunos casos ¿no? no está determinada la cantidad de muertos porque los casos no son muy frecuentes pero existe el síndrome bastante reposito hay nuevas biotoxinas de las que no sabemos casi nada ¿sí? los asafiracios además de que puse en diarrea no sabemos qué más hace ¿no? en este caso por estos agentes el asadini acá tenemos las pequeñitoxinas las yesotoxinas son nuevas ¿no? nuevas en el armamentario y acá tenemos el anexamen osterferri con los espirólicos otras nuevas familias de toxinas cada año se descubre cada año cada dos años se descubre una nueva toxina a partir de estas cantidades de almas que existen y aparece después de que ha aparecido un síndrome de intoxicación en algún sitio estudian lo que pasó ¿no? y analizan que es una toxina diferente ¿no? y acá tenemos las gimnodiminas que también son nuevas las pinatoxinas también ¿no? bueno la retoxina ya la conocemos con el tema de la irritación respiratoria cuando la gente se para frente frente al mar con la marea roja ahí al frente y entonces empieza a estirar la rueda de agua que está en toxina si rica no todavía repito esta es la parte mala de esto no hay tratamiento no hay antídotos no hay antitopsis lo único que queda es darle sostén al paciente medida de sostén cuidado sintomático cuidado de soporte ya ustedes se imaginan que un síndrome es un autotóxico severo bueno eso es como salgo de la bandera es mirar al paciente cómo se va la mayor mortalidad ocurre en síndromes neurotóxicos en CP 6% en síndrome neurotóxico de intoxicación por mariscos 4% y así su deseado entonces tenemos que esto ocurre pero lamentablemente no lo sabemos no lo miramos sabemos que existe en el país pero no tenemos ningún dato ningún dato de recursos específicos ningún dato de casos clínicos reportados y creo que es porque nos falta educación médica porque si nuestros médicos supieran un poquito más de qué esto ocurre lo mirarían y verían con la lista de síntomas podrían detectar algunos casos para la detección de las toxinas en los mariscos existen dos laboratorios especializados en el país uno es el laboratorio que tiene que tiene toda la tecnología con detección de masas con el punto de vista de masas y recientemente acaba de calificar un laboratorio un laboratorio de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad también como protector de masas para poder avanzar la identificación de estas toxinas en las muestras de productos de exportación solo dos slides rápidos acá está la varación de pescados miles de pescados varados en la orilla de algunas playas y por supuesto acá se murieron las rocas en Cabo Blanco se murieron las rocas hace un tiempo o hace cuatro años se murieron cantidades de lobos marinos en la bahía de Taracas por uno de estos dichos de esta floración por darles un ejemplo en Florida desaparecieron casi los manatís se murieron los manatís ¿y por qué se murieron? porque hubo una marea roja que entró a los estuarios de la Florida y que por supuesto contaminó a los mariscos contaminó a los pescados y de los pescados no intoxicó a los a los manatís y prácticamente un poco más y se extinguieron de la Florida una población vulnerable pequeña se murieron casi todos los manatís de esa zona y por supuesto esto tiene la mortalidad de peces que llevan las toxinas que por supuesto no se pueden vender no se pueden vender y la recomendación es no los comas peces no es una bendición de ellos ok y por supuesto hay otras cosas que pueden afectar al turismo imagínate una playa de estas lindas bonitas desde Mariano y aparece una serie de fenómenos como producción de espuma en las zonas costeras musilas en las playas peces muertos en las playas pero mientras aparece el agua te metes al agua y te pica la piel te abre la piel en fin o te impulsas con toda una serie de problemas que puede haber esto no hay forma de predecirlo cualquier día puede aparecer en cualquier parte de nuestro mar y de hecho aparece un montón de estas floraciones el problema es que estas floraciones llegan a la costa sobre las playas y tenemos un gran lío ahí creo que espero poder incentivarnos un poquito que este es un tema que hay que mirar porque hasta ahorita lo tenemos subterráneo el Perú tiene una costa pacífica bañada por un océano una enormidad de vida analógica la floración se ocurre muy frecuentemente y no son posibles de predecir y constituye un ruido en el antiguo para todos creo importante para la salud de los peruanos las consecuencias de la salud pública en este momento no las podemos mencionar no podemos decir tanto se mueren tanto se están hipoteticados pero existe y es necesario obviamente buscar esas toxinas buscar los casos clínicos diagnosticados y tener una experiencia médica peruana muchas gracias 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 doctor Zabaleta por su magnífica exposición que nos ha ilustrado como a partir de unos cambios los microalgas ese citopato los microalgas celulares puede al producir esa biotoxina repercutir en los organismos marinos llámese marisco o peces como de esa manera también esas toxinas repercutir repercutir en la salud de los humanos en un como dice usted en un país con tanta riqueza hidrobiológica y una gastronomía donde consumimos la importancia de analizar este tema por lo que le reiteramos ese agradecimiento en fin ¿qué? ¿qué? ¿qué?